Y nosotros avanzamos con más detalles de lo que ha sido este lunes 25 de octubre, regreso a clases en todo el país. Hay información a esta hora de último minuto, nos unimos de inmediato. Muy buenas tardes Venezuela. Hoy el día esperado, 25 de octubre de 2021. Retorno a clases bioseguro de todas y todos nuestros estudiantes en Venezuela. Estamos acá en el Liceo Ecológico Müller Rojas, en Fuertetuna, Caracas. Bueno, hemos querido dar este impulso al inicio a clases bioseguro. Lo primero fue, nos recibió la Brigada de Bioseguridad. Me acompaña el Vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, el joven Mervyn Maldonado, la Ministra Yelitza Santaella, la directora de este liceo tan importante en nuestra ciudad capital. Bueno, ayer escuchamos al Presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo regresamos a clases? Regresamos a clases de forma biosegura, en un proceso, en un plan de inmunización. Ayer el Presidente justamente nos pidió reforzar ese plan, ampliarlo. Apenas terminó el programa de ayer, el día domingo, inmediatamente nos aprobó el plan y hoy estamos ejecutando. Ya vamos a dar información sobre el plan de vacunación. Pero en este liceo nos tienen una sorpresa, en lo que llamamos las zonas TIC, zonas de tecnología, información y comunicación. Y es nuestros estudiantes haciendo uso de una herramienta de las redes sociales para crear contenidos educativos. Es las redes sociales desde lo positivo, desde lo formativo, de cómo nuestros estudiantes pueden también interconectarse con el mundo, comunicarse con otros estudiantes del mundo. Y hoy, bueno, estamos aquí en la zona TIC del liceo Miole Roja. Yo quiero que la Ministra Yelix de Santaella, bueno, nos diga cómo vamos a hacer este espacio de tecnología, información y comunicación. Ella ha estado muy entusiasmada. Hay imágenes de la Ministra bailando con los muchachos. Yo no sé si pueda llevarles ese pase y ese paso, pero sé que ustedes tienen algo preparado para darnos una gran sorpresa. Adelante, Ministra. Sí, bueno, saludo a Venezuela. La verdad es que hoy estamos muy contentos y muy felices, querida vicepresidenta, querido vicepresidente. Cuando nos encontramos hoy con la muchachada de Venezuela, con la esperanza de la patria, con el futuro de la patria. Y estos niños y niñas que ya tenían año y medio fuera de sus instituciones educativas, hoy regresan vicepresidentas con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y, bueno, quieren demostrarnos a través de este baile y uso de las redes sociales el saludo para cuidarnos. Ese saludo que debemos utilizar cuidándonos todas y todas, utilizando los métodos de bioseguridad. Por eso los muchachos hoy, con este baile, nos van a demostrar en esta zona, que es de tecnología, información, comunicación, en positivo, como nos saludamos en el mundo y nos cuidamos todos y todas. Adelante, muchachos. ¿Cómo hacemos? Muy bien. Bueno, aquí estamos. Regreso bioseguro. Hoy hemos comenzado en todos los niveles de educación, desde el maternal, inicial, primaria, media. Está toda la población educativa activada en el país. Como dice Yelixer, hoy nos reencontramos con nuestra muchachada. Y los niños, las niñas, nuestros jóvenes, también se reencuentran entre sí. Tiempo sin ver a sus amigos, tiempo sin ver a sus compañeros de clase. No me quiero imaginar la emoción que ha sido cuando se reencontraron con sus amigos y con sus amigas. ¿Qué hicieron? ¿Qué sintieron? Cuando vieron a sus compañeros, después de tanto tiempo sin verlos presencialmente, físicamente, veníamos de clases asistidas por videoconferencias, por televisión, radio, redes sociales, por todos los medios posibles, estuvimos, estuvo Venezuela impartiendo educación a sus niños y a sus niñas. Pero hoy, 25 de octubre, el reencuentro entre todos los estudiantes. Bueno, ya llegamos aquí a un salón de clases, Yelixer. Cuéntanos. Así es. Bueno, aquí nos encontramos con estos niños y estas niñas en esta aula. Pero yo quisiera compartir con ellos la emoción que yo sentí en la creación que hacen los niños y niñas también de las redes sociales para evitar el coronavirus. Esto es un juego muy pedagógico que queremos mostrarle, vicepresidenta. Y bueno, vamos a hacer uso también de las redes innovadoras en materia educativa. Entonces, quisiera que nos mostraran cómo es este juego, cómo vamos a llevar la bioseguridad para que nuestra muchachada esté muy atento en cuidarnos todos y todas. bienvenida, vicepresidenta. Un placer para nosotros comenzar el día de hoy. Bienvenida, vicepresidenta. Un placer para nosotros comenzar el día de hoy con la bendición de Dios este retorno a clase, seguro y progresivo. Bueno, estamos muy felices de recibir a nuestros muchachos aquí en esta institución y le vamos a presentar una muestra tecnológica que hemos estado desarrollando en los centros bolivarianos de informática y telemática donde hacemos producciones junto con los niños y niñas en tecnologías libres. Aquí, este, el joven le va a explicar de qué se trata el juego. Hola, vicepresidenta. Bueno, primero que nada, gracias por este espacio tan hermoso y feliz por el regreso a clase. Todos estamos felices, pero sobre todo nuestros niños, nuestras niñas y nuestros estudiantes. Bueno, vice, acá, se puede poner acá. ¿Yo? Ajá. Este es un juego que consiste en... Tiene tres vidas. Usted tiene que agarrar todas las medidas de bioseguridad, como los guantes, todas esas cosas. La idea es acumular puntos. Si usted toca el virus, pierde. Tiene tres vidas. Ok. Tiene que agarrarla desde acá, agarrarla. ¿Agarrarlas? Ajá. Desde la línea virtualmente, ajá. ¿Te agarro? La, 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 lo de... Ajá, ajá. Ajá. La, 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 el limón. El limón. Ajá. Las manos, la van. No. La naranja. Vamos, Juice. Mire, yo hice 15 puntos. Yo hice 15 puntos. La naranja. El sabor. Ajá. No, no. Se está cogiendo. La naranja. ¿Quién ganó? Perdió. ¿Le di el coronavirus? No. Ah, dice. No, yo no lo toqué. También cuando usted, cuando vea lo, cuando usted, ajá, por lo menos esto, lo toca. Para que le sume puntos. Ah, pero no apareció. Vamos a ver otra vez, jabón. Las manos. No toca la pantalla. Ok. Esa es la virtualmente, ajá. Vamos a ver. La mano. Hice un punto. La mano. El limón. Ajá. La cara. Dice, este es un juego que está basado en realidad aumentada. Entonces, con la cámara sirve como sensor. La casa. La mascarilla. La mano. Ahí va aumentando los puntos. Limón. Limón. La mano. Naranja. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, está bueno. Ah, hiciste dos puntos. Ah, ahora sí. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que educarnos todos en el cuidado. Los felicito. Me siento yo también, estoy muy contenta con ustedes de esto que estamos viendo. Es el ánimo de reencontrarse con los amigos y con las amigas. Sí, aquí también estamos muy contentos porque tenemos un CEBIT aquí con 21 equipos nuevos y tenemos servicios de internet también para el uso pedagógico de los estudiantes. Correcto, bueno, vamos a aprovechar que estamos acá con nuestros niños y vamos a hacer un pase al Estado Zulia. Allá está nuestro gobernador Omar Prieto, quien ha rehabilitado una unidad educativa en un plan, el plan Una Gota de Amor para mi escuela. Bueno, ahí está, bueno, ahí está, en la unidad educativa Manuel Segundo Sánchez. Le damos el pase al gobernador Omar Prieto, quien va a mostrar la rehabilitación y va a mostrar también el programa de alimentación escolar. Nuestros niños regresan a clases y, bueno, garantizadas su alimentación, sus útiles, sus uniformes. Así que vamos a darle el pase a Omar Prieto. Adelante, gobernador. Vicepresidenta, salud y bendiciones desde el Zulia. Bien contentos, bien contentos de ver a nuestros niños, a nuestras niñas, con la sonrisa de ver nuevamente a sus compañeros, con la sonrisa de ver a sus escuelas, con la gotica de amor que ha orientado el hermano presidente. Nosotros estamos en el municipio Maracaibo del Estado Zulia. Nos encontramos en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en la unidad educativa Manuel Segundo Sánchez, que cuenta con la capacidad de atender a mil cincuenta estudiantes. Hermana vicepresidenta, y salud y bendiciones igual a nuestra hermana Yelisa Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. Me acompaña en este momento, vicepresidenta, la Autoridad Única de la Educación, la profesora Sandy Burgo. Me acompaña también la diputada Meli Chávez, que está precisamente en la Coordinación de Educación. El equipo de la institución, me permiten, vamos a ir caminando hacia los salones. Está la directora Leidy Finol, directora de esta institución. Y están las jóvenes de la OVE, la Organización Bolivariana Estudiantil. Gabriela Nery, y está también Maidelín González. Estamos entrando en este momento, vicepresidenta, en el salón de cuarto y quinto año. Y voy a dejar a la profesora, a la directora de la institución, para que le envíe un saludo de nombre a los estudiantes, los maestros y la maestra. Buenas tardes. Estamos muy contentos y felices en este momento, porque hemos recibido un gran regalo. Le damos gracias a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, por habernos brindado en este nuevo año escolar un gran inicio a clases. Mis estudiantes se encuentran muy felices. El personal completo. Gracias. Gracias. Gracias por haber ayudado a nuestro gobernador, Omar Prieto, por habernos dado este diluvio de amor. Yo no le digo gotica de amor, es un diluvio de amor, porque mi plantel estaba completamente en ruinas y tenemos todo nuevo. Todo desde las sillas, las mesas, la cocina, la enajería, los escritorios. Todo para nuestros estudiantes nuevos, las computadoras. Gracias de verdad al presidente y gracias a todos aquellos que apoyaron a nuestro gobernador por ese gran regalo que le dieron a nuestros estudiantes y al personal. Recuerden que para que un país avance, la educación tiene que estar en alto, así como vamos nosotros. Subiendo, subiendo vamos. Gracias, gobernador. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos caminando, profesora, a segundo salón, vicepresidenta. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro. Hemos recibido la dotación completa de la escuela. Se le ha hecho impermeabilización, iluminación. Se activaron salones, por ejemplo, como de tecnología, gracias por las canaimas enviadas por el ministerio. Y hemos tenido la posibilidad de activar áreas que no teníamos activadas, como por ejemplo el comedor. El comedor, la cocina, a la que vamos a visitar en este momento. Pero quisiera dejar a la joven de la OVE, Gabriela Nery, para que en nombre de los niños, de las niñas, nuestros hijos, pueda enviar un mensaje a toda Venezuela y por supuesto a este estado. Gabriela. Bendecida y exitosa semana. Le damos gracias al presidente Nicolás Maduro Moro y al gobernador Omar Prieto Fernández por ayudarnos y ayudar a toda Venezuela. Muchas gracias. Bueno, un aplauso pues a los chamitos de la OVE, a los maestros, a la maestra. Vámonos al salón, vicepresidenta, porque así como iniciamos las actividades escolares y alegría. Hemos visto en las calles del Zulia, vicepresidenta, bueno, los niños y las niñas con sus morrales. Agradecerle el equipamiento. Están llegando en este momento, ministra, más de 300 mil combos entre morrales, uniformes, zapatos. Bueno, como así lo hemos siempre nosotros proyectado, pero estamos en el área, vicepresidenta y ministra de vacunación. Quisiera dejar a la doctora Mayra Prieto para que informe el plan de vacunación que ya se ha iniciado, doctora, en el estado de Zulia, en la parte estudiantil. Buenas tardes, ministra. Sí, a partir de hoy, como lo indicó nuestro presidente Nicolás Maduro en su alocución de ayer, comenzamos con la vacunación en los liceos a todos los estudiantes mayores de 12 años. Le estamos colocando la primera dosis de la vacuna Sinopharm. Igual, en cada una de las 64 asís de nuestro estado, están desplegados en su territorio, visitando no solamente los liceos para la vacunación del Sputnik, sino también las escuelas y los simoncitos para lo que es la rutina de las vacunas. Gracias. Bueno, vicepresidenta, aquí es la Guardia Nacional, la Guardia del Pueblo, siempre acompañándonos en el despliegue de vacunación. Y hay una emoción entre los niños y los representantes, porque no solamente los niños, también los representantes que no se habían vacunado, escuchando el llamado hecho por el hermano presidente, se están vacunando. Permítanme trasladarme, hermana vicepresidenta y ministra, a una de las áreas que nos sentimos muy orgullosos de haber activado, gracias al SENAE y al empeño de tener la voluntad de nuestro hermano presidente de garantizarle los alimentos a cada uno de los niños y niñas de las escuelas. Toda esta área, vicepresidenta, es totalmente nueva, totalmente acondicionada, gracias al equipamiento que envió Fede. Gracias, ministra. Y quiero dejar con usted, vicepresidenta, a Nayeri Olano, para que le envíe un saludo en nombre de los cocineros y las cocineras. Buenos días, presidente. Yo soy Danelli Olano, soy vocera estadal de aquí del estado Zulia, y yo quisiera saludarlo en este momento a nombre de todas nuestras cocineras. Mujeres que en el cargo que yo tengo me enorgullece de estar enfrente de ellas, ya que somos como madres para tantos niños que atendemos, niños hasta con necesidad. También le queremos dar las gracias por equipar uno de nuestros comedores, tanto a usted como a nuestro señor gobernador. Gracias, porque sabemos cómo hacer para trabajar, señor gobernador. Si tenemos que hacerlo con las uñas no nos interesa, porque nuestros niños lo merecen. Somos como su segunda madre, y si tenemos que hacerlo así, lo hacemos. Ustedes son un ejército, Dios me la bendiga a todas. Amén. En nombre de los niños, en nombre de la niña vicepresidenta, muchas gracias. Estamos entregando en este momento, vicepresidenta, 30 instituciones el día de hoy, con la gotica de amor. Y no vamos a descansar hasta entregarle a todos nuestros niños y nuestras niñas todas las escuelas recuperadas. Dios la bendiga. Nosotros seguimos venciendo, hermana vicepresidenta. Gracias. Bueno, gobernador, todavía no se despida. Vamos a conversar. Fíjate, Omar, casi 3.200 planteles educativos fueron rehabilitados a nivel nacional. Mira qué bonita quedó la unidad en el estado Zulia, donde se encuentra ahorita nuestro gobernador, rehabilitada, impermeabilizada, pintada, arreglado, los baños, los espacios, los salones de clases. Luego visitamos también contigo lo que tiene que ver con el laboratorio de informática y telemática, los centros de informática y telemática. Bueno, allí con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, garantizar las canaimas a nuestros estudiantes, dándoles siempre las herramientas de la tecnología, información y comunicación. Es la tecnología en el puntal para la educación de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Luego ahí estamos viendo el programa de alimentación escolar. Se ve buenísima la comida. Y el equipamiento todo nuevo en esta unidad educativa. Yo quiero felicitar a las madres cocineras, a todos quienes participan de este programa. Y vimos también el proceso de vacunación. Ayer el presidente lo anunció. A partir del día de hoy, mayores de 12 años se estarán vacunando en los liceos. 5.000 liceos fueron convertidos también en centros de vacunación. 5.000 liceos. Aquellos padres, representantes que aún no se hayan vacunado, también pueden acudir al liceo a vacunarse. Estamos ampliando esta fase de masificación. Así que, estimado gobernador, bueno, yo quiero que usted nos siga mostrando todos estos espacios que han sido recuperados. Ahí vemos a los niños también en espacios abiertos, muy importantes. Los maestros, las maestras, los profesores, la comunidad estudiantil está abocada por el camino de la bioseguridad. Y aquí estamos viendo a todos los estudiantes con su mascarilla. Yo pedí un permiso especial para poder conversar con ustedes, pero todos están usando su mascarilla, mantener el distanciamiento. Y siempre los espacios públicos son más favorables. Así que, bueno, nosotros estamos ahorita, ya vamos a volver acá, querido gobernador, en un laboratorio integral. Ya vamos a dar características, información sobre este laboratorio. Pero quisiera que el gobernador Omar Prieto nos siga mostrando los espacios recuperados. El plan Una Gota de Amor para mi escuela, funcionando a nivel nacional en todo el territorio nacional. Adelante, gobernador. Tenemos en el estado de Zulia 2.975 instituciones, de las cuales 534 son privadas. Y estamos en este momento en los 21 municipios, con nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, orientadas por el Ministerio de Educación, atendiendo nuestras escuelas. Nuestras escuelas que han pasado por varias etapas. Primero, las sanciones. Las sanciones nos han dado muy duro en el tema de los servicios públicos, porque precisamente pretendían ponernos a rodillas. Pero no contaban ellos que hay un pueblo que está decidido a vencer. Y cuando llegamos a una escuela, como hemos llegado a esta, encontramos a maestros, a maestras, a la comunidad, a los líderes y lideresas de las comunidades, pintando, ayudando al equipo de Corpolet, ayudando al equipo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a la Misión Vivienda, Venezuela Bella, y por supuesto a todo el equipo de la Gobernación y la Alcaldía. Es importante que ha sido la voluntad de una sociedad patriótica, que ha visto con buenos ojos la posibilidad de retornar en este mes de noviembre y mes de diciembre a dos meses que van a ser de flexibilización, por supuesto con la bioseguridad. Pero quería expresarle que tenemos ahorita más de 60 instituciones en proceso de intervención. Y al culminar esas 60 instituciones, hermano vicepresidenta, vamos a ir a otras 60 más. Me preguntaba hace poco un periodista, mira, ¿y cómo vamos a hacer con las instituciones que no tengan las condiciones? Todas tienen las condiciones, lo que vamos a mejorarle, esas condiciones. Vamos a colocar la iluminación, los que no tienen iluminación, pintura, se necesitan pintura, las áreas de computación, como usted lo ha dicho, hermano vicepresidenta, fundamental el sueño de la canaima para un niño, es el sueño, bueno, de todo niñito. No hay una comunidad donde no lleguemos, un liceo donde no nos pidan el sueño que el comandante Chávez hizo realidad y que nosotros no tuvimos la oportunidad cuando pasamos por estos salones. Todo este equipamiento, hermano vicepresidenta, quiero agradecerle, es A1. He estado revisando la cocina, los refrigeradores y la constante distribución de los alimentos para las escuelas. De manera que nos sentimos contentos. Nosotros estaremos entregando en el transcurso del día, en el caso de la ciudad de Maracaba y San Francisco, más de 6 instituciones. Pero en todo el estado vamos a tener, hermana presidenta, la entrega hoy de 30 instituciones, de las 60 que Dios mediante esta semana se ponen al servicio de los estudiantes. Dios bendiga a nuestros niños, Dios bendiga a nuestras niñas, Dios bendiga a los maestros y esta revolución bolivariana, hermana vicepresidenta. Así es, querido gobernador, aprovechamos tus palabras y damos felicitaciones en nombre del presidente Nicolás Maduro a nuestros maestros, maestras, a nuestros profesores. Bueno, aquí estamos, en un laboratorio integral donde enseñamos a los niños biología, física, química. Un laboratorio que tiene distintas áreas de conocimiento donde nuestros niños, nuestras niñas están ya adentrándose en aspectos más profundos de la biología, de la química y de la física. Así que la profesora Elizabeth nos va a recordar nuestros tiempos de laboratorio y nos va a decir qué hacemos acá. Bueno, acá hoy estamos explicándole a los estudiantes, como son de tercer año, están apenas iniciando su conocimiento científico de manera técnica como tal. Y les estoy explicando poco a poco para qué sirven todos estos instrumentos, específicamente en mi área que es química, porque tenemos materiales que están elaborados a base de porcelana, porque hay materiales de vidrio, porque algunos se pueden calentar y otros no, que hay que tomar las medidas de precaución también al momento de trabajar en el laboratorio, porque tenemos diferentes pinzas de madera, de metales, con mangos de metales, con... Algunos tienen los extremos de caucho para evitar que nos quememos al momento de trasladar los materiales cuando estamos realizando cualquier tipo de reacción química. Y quisimos mostrar diferentes coloraciones que se pueden obtener al momento de realizar cualquier reacción, de acuerdo a las mezclas que estemos realizando. Muy bien. ¿Y qué tiempo dura la clase con nuestros muchachos acá en el laboratorio? Debe durar dos horas académicas. Dos horas académicas, muy bien. ¿Y interactúan? ¿Ellos hacen experimentos? Sí, por ejemplo, ellos estaban muy emocionados ahorita con el ebulloscopio. Todos, todos, todos probamos este instrumento, que lo que hace es, él tiene alcohol por dentro, y por efecto de la temperatura, él se evapora dentro de uno de los extremos, por el tubo de condensación, vuelve a pasar a un estado líquido, y lo podemos observar en el otro extremo. Ellos estaban emocionados con este instrumento. ¿Quién quiere hacer la demostración? ¿Alguno? ¿Alguno que... Vente, pues. Toma. Fíjense cómo con la temperatura nada más corporal, debido a que es alcohol, y que tiene un bajo punto de ebullición, podemos hacer que él se evapore y luego se condense. Excelente. Bueno, cuántos científicos saldrán de este laboratorio. ¿Cuántos se van a animar a estudiar la carrera de química, de física, de biología? Bueno, vamos a seguir. Felicitaciones. Vamos a seguir nuestro recorrido. Yo quiero aprovechar para dar un paso al estado huárico. Allá está nuestro gobernador, José Vázquez. Vamos a la inauguración de la unidad de talento deportivo que lleva por nombre el epónimo de nuestro profesor, Amado Aristóbulo Isturiz. Hoy estamos inaugurando 13 planteles educativos, además de las 3.200 que han sido rehabilitadas. Así que le damos el pase a huárico. Adelante, gobernador José Vázquez. Gracias, vicepresidenta. Mi saludo desde aquí, desde la Atenas del Huárico, Sarasa. Municipio estratégico, productivo y educativo. Como usted lo ha dicho. Bueno, alegres estamos todos los huariqueños y huariqueñas, los venezolanos y venezolanas, porque a pesar de las complejidades de la pandemia y cumpliendo, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, hoy nuestros niños, niñas, todos nuestros muchachos, vuelven a las clases, vuelven a nuestros colegios, vuelven a nuestros centros educativos. Y bueno, hoy en el marco de este inicio, nosotros hemos querido entregarle en Sarasa, en nombre de todo nuestro gobierno revolucionario, doctora Delcy Rodríguez, gracias por el apoyo, al presidente, a usted, a todo el equipo, a la ministra de Educación, esta infraestructura nueva. Es la Escuela de Talento, acá en Sarasa, una de las cuatro escuelas que tenemos en todo el estado huarique. Ustedes saben que la Escuela de Talento es un programa, un proyecto estratégico entre el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, para ayudar a todos nuestros talentos en materia deportiva, porque estos muchachos y estas muchachas que están estudiando acá, van a ser los que en los próximos años representarán no solo a Huarico, sino a Venezuela. De aquí saldrá la generación que estará en los próximos Juegos Olímpicos venideros. De tal manera que nuestro país es uno de los países, vicepresidenta, que tiene este programa. Y acá, en el día de hoy, bueno, esta Escuela de Talento la hemos construido, gracias a todo el apoyo del gobierno revolucionario, ha quedado hermosa. Es una escuela de talento que, aparte de sus aulas, todo el programa de alimentación escolar, tiene sus canchas, vicepresidenta, tiene sus gimnasios, y además toda lo que es la infraestructura. Yo quiero, y con su anuencia, aquí me acompaña el jefe de Zona Autoridad Única, Gilberto Rivero, el director de la Escuela Raúl Valera, y nuestra estudiante de la OVE, que nos acompaña acá, en nombre de los estudiantes, Dorbelis, para que inalburemos, vicepresidenta, y dejemos acá, en honor al profe, al maestro Aristóbulo Istúrez, esta Escuela de Talento, inalburada, como lo he dicho, nueva en toda su totalidad. Yo quiero que Raúl Valera, director de la escuela, nos haga su comentario. Profe, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo ha sido el regreso de nuestros niños? Adelante, Raúl. Bueno, sí, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes, por esta enorme colaboración que nos están haciendo. Hoy el municipio Pedro Sarasa, se viste y se llena de mucha alegría, porque estamos recibiendo nuestra propia institución, la cual todos ustedes aportaron su grado de arena. Igualmente, le damos las gracias a nuestro presidente, porque nos colaboró para nosotros poder cumplir nuestros sueños. Acá es necesario informarle que formamos ocho disciplinas deportivas, las cuales están distribuidas en las diferentes aulas de clase, y en este momento le cedo la palabra a usted para que conozca a todos los estudiantes. Sí, vicepresidenta. Nosotros, bueno, esto tiene aulas más de 170 estudiantes, que son talentos en materia deportiva en distintas disciplinas. Fútbol de sala, ajedrez, boxeo, baloncesto, taekwondo, atletismo, pesas y tenis de mesa. Yo quiero que una de las atletas estudiantes también nos dé sus impresiones. Dorbeli, ¿qué te parece? ¿Qué le quieres decir a Venezuela? Aguario, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Regreso a clase y con escuela nueva. Buenas tardes, vicepresidenta. Primero que nada le quiero dar las gracias a Dios por permitirnos estar reunidos en este maravilloso momento. Además, darle las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador José Vázquez, porque hoy día se hizo posible nuestro sueño de poder tener una sede propia, que durante mucho tiempo estuvimos esperando por esto, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, gracias a ustedes y a todo su equipo, la tenemos, muchísimas gracias, vicepresidenta. Gracias, Dorbeli. Bueno, felicitaciones. Un aplauso. Vicepresidenta, ¿alguna pregunta? Devuelvo el pase, adelante. Gracias, gobernador Vázquez. Bueno, aquí emocionados viendo el talento deportivo. Sabemos que el gobernador Vázquez es un extraordinario atleta y, bueno, esta afición por el deporte es muy importante. El presidente Nicolás Maduro ha lanzado el programa de masificación deportiva, para que empecemos desde muy pequeño, esa es la idea de este liceo de talento deportivo, que empecemos desde muy pequeño por una especialidad deportiva y logremos el sueño olímpico, lo que fue la participación de Venezuela en Tokio 2020 más uno, o Mervin. Aquí estamos. Como, bueno, Venezuela toda disfrutó, gozó con esas olimpiadas, viendo las medallas que recibió Venezuela en distintas modalidades. Así que, José, yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo está la masificación deportiva en el estado huárico? ¿Cómo se inserta esta unidad de talento deportivo en este programa? Bueno, vamos masificando. Vamos masificando para escoger a los mejores y se incorporen al programa Sueño Olímpico. Adelante, José. Sí, hermana vicepresidenta, es muy importante. Yo lo digo como atleta, que fui en muchos años, pero no teníamos estas condiciones. Yo hablaba con ellos y ella, qué diferencia hacer deporte en los tiempos de revolución y distinto a los tiempos cuando iniciamos nosotros por allá, yo en el caso personal allá en Camagüán, que solo nos dedicamos a estudiar, no teníamos otras condiciones. Fíjense la diferencia. Hoy, este talento es captado a través de la masificación deportiva, a través de todas las pruebas biométricas que se hacen y en cada uno de los deportes, del voleibol, del baloncesto, del karate y taekwondo, del tenis de mesa. Todo esto son talentos que van a la escuela, tienen un programa de formación especial y luego, bueno, van a representar al Estado, al país y es una bonita oportunidad que, bueno, afianzamos, profundizamos en el desarrollo deportivo. Así que, vicepresidente, yo también, con su permiso, quiero informar lo siguiente. En el Estado Huarico, en el día de hoy, aquí tenemos nosotros un punto de vacunación permanente que va a iniciar a vacunar a nuestros jóvenes desde la edad de 12 años, como usted ha anunciado y ha anunciado nuestro presidente, pero también informarle que tenemos un 94% de los colegios activos en el Estado Huarico. De 1.077, más de 998 se activaron y se están incorporando progresivamente, bueno, cada uno de acuerdo al plan, a cada colegio, a cada plantel. Es un esfuerzo que en el marco de la pandemia, todos juntos, hoy, nosotros estamos demostrando cómo es esta infraestructura. Además, estamos rehabilitando, fíjense, nuestra ministra y en un plan coordinado, eran 18 infraestructuras, y alcanzamos a rehabilitar 71 ministras y el Ixa en esta primera fase. Y como este colegio, estamos rehabilitando, entregando en el día de hoy, cinco colegios más rehabilitados integralmente. De tal manera que la educación es, para nosotros, prioridad. educar es formar, es forjar, y más a estos jóvenes. En ese sentido, bueno, agradecido a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a todo su equipo, vicepresidenta, y también al ministro, para que, de una u otra manera, tanto el deporte, la educación, podamos nosotros, no solo cumplir el sueño a estos atletas, sino enaltecer el tricolor nacional. Gracias, vicepresidenta, adelante. Gracias, gobernador José Vázquez. Fíjense, ese liceo de talento deportivo, este es un programa creado en revolución. De allí, de un liceo deportivo, en el estado de Anzuategui, Mervi, salió nuestra reina de Tokio, Yulimar Rojas, que hace dos días estaba cumpliendo años. Así que es muy importante estos programas, para búsqueda de nuestros talentos deportivos. Ahí te vimos vacunando, y nosotros justamente estamos en un centro de vacunación, aquí en el liceo Mule Rojas. Bueno, están ahorita en proceso de vacunación, de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes, y están ya aplicando la vacuna. Hoy, a partir del día de hoy, los mayores de 12 años comienzan la vacunación en Venezuela, en el marco del plan de inmunización, para irnos incorporando paulatinamente a la normalidad de nuestro país frente a esta pandemia terrible. Pero bueno, ya aquí estamos vacunando, 5 mil liceos a nivel nacional están activados como centro de vacunación, donde repito y recuerdo que los padres que aún no se han vacunado pueden acudir a estos centros a hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo se está comportando, ya aquí están a punto de recibir el pinchazo, una de nuestras jóvenes, pero es un pinchazo por la salud y por la vida. ¿Tú qué dices, Yelix? Sí, bueno, de verdad que nos sentimos muy contentos, muy felices, muy agradecidos, presidente, cuando hoy estamos vacunando a estos jóvenes. Y yo quisiera escuchar la impresión de esta joven. ¿Cómo te llamas? Genesis Roller. ¿Cómo te sientes hoy cuando estás ya siendo protegida por la vacuna? Me siento bien, me siento protegida, gracias. ¿Cómo te sientes hoy en el primer día de clase? Bien feliz porque voy a ver a todos mis compañeros. Regresar a clase, vicepresidenta, con estas niñas y niños hermosos de la patria cuando están recibiendo su primera dosis de vacuna que les va a permitir protegerse, cuidarse entre todos y entre todas. Así es, nos queda decir gracias, presidente. No hay bloqueo criminal que pueda contra nuestro pueblo. Aquí están ya los jóvenes mayores de 12 años, a partir de 12 años, vacunándose. Y muy pronto, como usted lo anunció el día de ayer, empezaremos a vacunar a niños mayores de 2 años. Bueno, aquí estamos, en esta área que se habilitó para vacunar en el Liceo Mühle Roja. Nos vamos y le damos el pase al Ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, quien está en Catia, en la unidad educativa, Miguel Antonio Caro, justamente afianzando el plan de vacunación. Adelante, Carlos. Saludos, vicepresidenta. Saludos también a nuestra ministra, Lice Santaella. Aquí la gente está de fiesta. Venezuela está de fiesta hoy con esta hermosa jornada de inicio a clases biosaludables y además acompañada de esta jornada de vacunación para niños de 12 años en adelante. Estamos en la Unidad Educativa Nacional Miguel Antonio Caro, que es una escuela patrimonio histórico de la nación, porque fue la primera escuela normal de Venezuela, una quinta extraordinaria y bellísima, remodelada por la revolución. Estamos iniciando este proceso de vacunación a todas nuestras niñas, a todos nuestros niños que están contentos, felices. Algunos con carita de asustado, pero en general contentos porque saben la importancia de este proceso de vacunación que en esta escuela, así como en todas, se les explica cuando llegan, qué es lo que van a hacer, qué es el COVID, se les pregunta si alguno tiene algún síntoma, se les toma la temperatura, en fin. Estamos trabajando permanentemente para que ellos se identifiquen, alguno de ellos que pueda tener, si es que lo tienen síntomas, para atenderlos de manera inmediata. Aquí, vice, estamos trayendo a los muchachos de a uno en uno, aquí tenemos varios, más de 10 puntos de vacunación en este centro, en Caracas, son 113 mil niños mayores de 12 años que se están vacunando a partir del día de hoy. La meta es llegar a las 5 mil escuelas a nivel nacional, 5 mil escuelas públicas y privadas, de manera progresiva, esta semana y la semana próxima, vamos a estar vacunando a todos nuestros niños y nuestras niñas. Para comentar la matrícula de esta jornada, le voy a pasar a la compañera Miyumi Alvarado, que es la directora del plantel. Adelante, Miyumi. Buenas tardes. Agradecida, presidente, agradecida a la vicepresidente de la ministra de Educación, Yelice Santaella, por esta jornada de vacunación para nuestros estudiantes. Tenemos una matrícula de 892 estudiantes, en la primera jornada de hoy, 227 ya se están vacunando, tienen tres estaciones, la primera pasa a una charla acerca de la bioseguridad, luego pasan a chequearse en el registro, y una vez pasan a la vacunación. Nuestros jóvenes, en el inicio del año escolar, para la victoria progresiva y segura de nuestro regreso a clase, están contentos, y les agradecemos a todos por el inicio de la vacunación para todos nuestros estudiantes. También estamos recibiendo un kit de bioseguridad, agradecidos para nuestros estudiantes, de manera de garantizar el primer vértice, que es la bioseguridad de nuestros estudiantes. Así es, vicepresidenta. Además, en esta jornada nos acompaña el agente del IPASME, por acá nos acompaña la profesora Walquiria Zurita, que es vicepresidente del IPASME, los compañeros de Somos Venezuela, aquí está Imperio Rivero, de FEDE, la compañera Gladys Barreto, responsable de la remodelación de esta preciosa escuela, un vocero de la Organización Bolivariana de Estudiantes, Alexander Ozuna, y por el Ministerio de Salud, Armando Marín, que es la Autoridad Única de Salud, y la doctora Gloria Contreras, que es la directora de Barrio Adentro de Caracas. Adelante, vicepresidenta. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Muy importante. Este plan de vacunación para los jóvenes a partir de 12 años, que ha iniciado hoy en Venezuela, es una gran noticia. Quiero aquí saludar la presencia de los representantes de la UNICEF, de las Naciones Unidas, que están acompañándonos. Bueno, que vean también este proceso del plan de inmunización en Venezuela. Nos acompaña también el presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romeo. Y ahorita, dentro de poco, voy a darle la palabra para que él opine sobre este reinicio de clase, de reencuentro de nuestros estudiantes, de reencuentro de los maestros, de los profesores. Bueno, el sentimiento de felicidad que estamos viendo en el rostro de los niños, las niñas, los jóvenes. La felicidad de reencontrarse con sus amigos, más de un año fuera del aula de clase presencial, y hemos estado trabajando a distancia, garantizando el proceso educativo. La educación es el futuro de la patria venezolana. La educación en el centro, en el eje de la construcción de nuestro futuro. Aquí nos acompaña también el jefe del Distrito Capital, Naum Fernández, quien nos vino a dar parte de todo lo que es este proceso de vacunación, perdón, en el Distrito Capital. Yo quería pedirle a Fausto Romeo que diga cómo está este regreso a clase en los centros de educación privada y comparta con nosotros todo lo que está ocurriendo a nivel nacional en los centros privados. Adelante. Buenos días, vicepresidenta. Buenos días, gracias por esta invitación. Indudablemente, el sistema de educación privada pasó al frente desde que nos llamó el profesor Aristóbulo para notificarnos que íbamos al cierre de las clases presenciales. Hemos hecho un esfuerzo, hemos hecho un trabajo desde el mismo lunes 16 de marzo del 2020 para mantener todas las actividades activas, las actividades sin desmayar y manteniendo la distancia. Dudablemente, hemos hecho unas grandes inversiones para poder hacer las clases online, preparando, formando a cada uno de nuestros maestros. La clase online no es mandar un cuestionario de 50 preguntas por un WhatsApp y regresar con la respuesta. Nosotros, con el trabajo que hicimos con el profesor Aristóbulo, con el profesor Piñate y ahorita con la ministra Santaella, hemos hecho un gran esfuerzo para seguir adelante y hoy es el día que damos presente porque era necesario para cuantificarnos, saber cuántos estudiantes están regresando a nuestra aula. Ayer escuché la locución del presidente Maduro cuando dio instrucciones para rebuscar a aquellos todos estudiantes que se encuentran fuera del sistema, que nosotros tenemos que reinsertarlos de nuevo. La educación no solamente es la parte pedagógica, sino la parte de formación de psicoafectiva, psicoemocional, y que nosotros tenemos que entender también de que cada una de las inversiones que hacemos es de acuerdo al proyecto educativo que tenemos nosotros en cada una de nuestras instituciones. Las 3.900 instituciones educativas que existen en Venezuela y de las 1.500 que están afiliadas a nuestras tres asociaciones, como lo es AVEC, AVEC y ANDIEP. Igualmente aprovecho para informarle que queremos seguir avanzando y para que también permitimos que nos permitan seguir trabajando. Cuando hoy en día el Ministerio de Educación es el único ente rector que supervisa y cuantifica qué es lo que tenemos que cobrar por el proyecto educativo que nosotros queremos invertir. Pero también están otros entes que quieren involucrarse. Y es aquí cuando hemos hablado infinidad de veces con el Ministerio de Educación. Igualmente los impuestos municipales que se han dado la tarea de cobrar hasta 5% de ingresos brutos cuando tenemos 60% de morosidad en cada uno de nuestros colegios. Y eso nos hace ver la imposibilidad de seguir avanzando. Cuando nosotros vemos un aseo urbano que tenemos que pagar pero que no recibimos el servicio y a su vez tenemos que pagar los entes privados. Queremos también saber cuándo podemos nosotros accesar a los préstamos de crédito bancario igual como tienen los créditos agrícolas, pecuarios y turistas. Porque al fin y al cabo es para invertir, para seguir creciendo, tener este tipo de infraestructura. 3.900 instituciones educativas del sector privado quieren apostar para el país y somos un solo ente al cual tenemos que dar adelante para el beneficio de los estudiantes y de la nación, el país, que somos uno solo. Gracias. Muy bien. Bueno, pueden sentarse. Aquí han hecho un escenario tipo salón de clases. Nosotros, ¿qué hacemos de profesores? Nos quedamos de pie para dar la clase. Muchísimas gracias, señor Fausto. Vamos a establecer una mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación, Finanzas, Comercio, porque es importante también en el tema de las tarifas garantizar el acceso a la educación y que los padres puedan realmente tener capacidad y posibilidades de enfrentar el tema administrativo del sector privado. Y otros aspectos que tienen que ver con los impuestos municipales serán entendidos desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Agradecemos todos sus aportes, pero siempre que sepa que el presidente Nicolás Maduro extiende su mano, su apoyo al sector privado de la educación. Mayoritariamente la educación en Venezuela, más del 95%, es pública. Es de acceso universal y gratuito para el pueblo venezolano. Pero trabajamos de la mano también con los sectores privados y agradecemos la incorporación a un solo plan. Como usted bien lo dijo, una sola Venezuela y unidos trabajando por nuestra juventud y trabajando por nuestros niños y por nuestras niñas. Bueno, queremos desde acá, desde este salón de clases que se ha escenificado, queremos dar un pase al ministro Hipólito Abreu desde la parroquia Alta Gracia con el sistema del subsidio al pasaje estudiantil, el transporte de nuestros estudiantes a través del mecanismo V-Ticket de la Plataforma Patria. Adelante, Hipólito. Saludos, vicepresidenta. Estamos acá, frente al Ministerio de Educación. Me acompaña el viceministro Wilkeman, dirigente estudiantil, el compañero Deo Olivero de la FEBEM y la compañera Victoria de la FEBEM, junto con un grupo de estudiantes, un grupo de compañeros, un grupo de camaradas. Estamos acá dando lo que es el inicio de la activación del sistema V-Ticket, sistema de cobro de pasaje estudiantil. Y, bueno, tenemos aquí presente donde una de las primeras líneas del sector transporte que se ha sumado a este plan que viene en proceso de inscripción está la asociación cooperativa RUGEL acá en la parroquia de Alta Gracia. Quiero decirle que hay una gran motivación a nivel nacional. Sé que usted ha sido una de las grandes baluartes en el desarrollo de este plan de recuperación de los logros de nuestro estudiantado, logros históricos, lucha histórica del sector estudiantil, en la cual usted nos ha encomendado a todos los sectores, tanto al Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Transporte, el sistema patria que está sumado acá como el gran plan maestro creado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para garantizar que este objetivo histórico que tenemos nosotros, que es la reivindicación del pasaje estudiantil, se logre. Y bueno, y muy contentos están todos. Aquí tenemos al compañero Dey Olivero, que me gustaría que diera unas palabras sobre este momento histórico que estamos viviendo. Muchas gracias, Ministro. Saludos, Vicepresidenta, pueblo de Venezuela. Bueno, aquí nos encontramos en el regreso a clase presencial victorioso, como lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro, en un proceso tan importante, lo que es el Betique, es la recuperación del pasaje preferencial estudiantil que nos va a permitir a nosotros como estudiantes universitarios garantizar la movilidad de nuestros hogares a nuestro espacio de educación para nosotros adquirir el conocimiento y el aprendizaje, bueno, para ponerlo al servicio de la patria. Por eso que nosotros como estudiantes universitarios nos sentimos contentos, alegres de que esta política vuelva y sobre todo este regreso a clase que nos va a permitir seguir avanzando en nuestra persecución académica. Bueno, y en este momento están ya también lo que son los modelos, los sistemas de inscripción, generación de los QR. Es bueno destacar que el sistema patria tiene dos modalidades de inscripción para nuestros estudiantes. Se puede ir a través del sistema patria directamente, a través de transporte.patria.org.b y hacer la inscripción directamente a través del link en la parte de tarjeta, o si no, hacerlo presencial como lo están haciendo en este instante. Asimismo, nuestro sector, el sector transporte, también ha iniciado el proceso de inscripción masivo a nivel nacional. La sumatoria ha sido importantísima. Ya a esta hora tenemos alrededor de 9.000 unidades que ya ha empezado a hacer pues todo lo que es el proceso de inscripción, de adecuación, para poder garantizar de que este sistema vaya en una implementación rápida e inmediata. Adelante, vicepresidenta. Gracias, Hipólito. Vamos a seguir conectados. Fiat, debe saber nuestra población. Quienes hacen uso del pasaje estudiantil, obviamente los beneficiarios son nuestros estudiantes. Deben registrarse en el sistema patria, pero también deben verificar su identidad en un centro de toma de la huella, donde allí hay un cactahuella, y verifican la identidad. Ya con eso quedan registrados en el sistema patria como beneficiario de este derecho adquirido en luchas históricas por nuestros estudiantes, como es el pasaje estudiantil. En la Cuarta República, muchos estudiantes ofrendaron su vida por este derecho. Y en la revolución nosotros trabajamos juntos a los estudiantes por garantizar este derecho histórico. Aquí nos acompaña Hipólito, la vicepresidenta de la Federación Venezolana de Educación Media, Katrin Carvajal. Yo quiero que Katrin haga un llamado a los estudiantes a registrarse, a verificar su huella, para que pueda emitirse el pasaje electrónico. Esto es un hito histórico en Venezuela, enrumbado en el Bolívar Digital. Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, toda Venezuela debe ya incorporarse a los distintos medios de pago electrónico, en este caso de pago del pasaje a través de mecanismos electrónicos. Bueno, el pasaje estudiantil además tiene un mecanismo de gran avanzada como es el uso del QR, del BQR, y por eso se llama el B-Ticket, donde se le da al estudiante un QR y ahí está el número de pasajes de los cuales pueden ser beneficiarios para el subsidio estudiantil. Así que yo quisiera que Katrin nos dé, por favor, nos dé su opinión y haga un llamado a los estudiantes a inscribirse todos para participar de este beneficio. Bueno, saludarla primeramente, vicepresidenta de la República, a todo el equipo que la acompaña y a nuestra ministra de Educación, Yelix Santadella. Bueno, este es un nuevo mecanismo aplicado en todo el país, es algo totalmente innovador. Hemos visto, como usted mencionaba, años y años de lucha por el pasaje estudiantil, tanto en Caracas como en todo el país, personas que dieron su vida por obtener estos logros hoy en día. Bueno, este es un nuevo sistema que aplicamos nosotros los estudiantes en beneficio de cada uno. Nos registramos y obtenemos lo que es el pasaje preferencial. Entonces queremos agradecerle al presidente de la República y a usted por apoyarnos en todo momento para ir hacia esta nueva victoria. Tenemos caras, rostros de alegría en todo el país. Vemos la esencia de nuestros jóvenes congregarse en cada una de las aulas, a través de la cultura, a través del deporte, a través de la científica. Vemos cómo la esencia de la juventud se está proyectando nuevamente en las aulas de clase. Y cómo se preparan, se levantan en la mañana, se arreglan nuevamente para ir al colegio y toman su transporte estudiantil. Y es gracias a las políticas implementadas por el Ministerio de Educación, por el gobierno bolivariano, que hoy nosotros podemos decir que tenemos acceso y facilidad e inclusión educativa en cada uno de nuestros planteles. Entonces vamos a esta victoria, vamos avanzando en nuestros temas educativos y seguiremos venciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de regresarle el paso a Hipólito, porque yo quiero saber cómo está el registro de los transportistas, que es la otra parte, para que el transportista pueda cobrar el beneficio, pueda cobrar el pasaje, tiene que registrarse en la plataforma Patria para poder leer el ticket estudiantil, el B-Ticket. Yo quisiera que nuestro joven vicepresidente del socialismo haga también un llamado a la juventud a este registro para el B-Ticket, Mervin. Gracias, vicepresidenta. Saludos para toda Venezuela. Y bueno, felicitaciones a todos nuestros estudiantes, profesores, trabajadores de la educación, que como usted muy bien lo dijo, hoy 25 ya se regresa de manera biosegura y de manera presencial a las clases. Esto forma parte, vicepresidenta, bueno, de lo que es el proyecto bolivariano, de lo que es un derecho constitucional, de lo que está planteado en el plan de la patria, que es justamente la educación pública, gratuita y de calidad con condiciones. Y esta es una de las principales condiciones de la juventud, el poder movilizarse. Y por eso, como lo decía nuestra vicepresidenta, de vicepresidenta a vicepresidenta de la FEBEN en este caso, bueno, fueron muchas generaciones que lucharon por el pasaje estudiantil, que dieron su vida, que dejaron su sangre. Y es ahora, gracias al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, que tiene la revolución bolivariana, el trabajo mancomunado con los estudiantes para garantizarlo. Es decir, están viviendo los muchachos una revolución, están en presencia justamente de lo que es el avance para mejores condiciones y que además se utilice una herramienta tecnológica, vicepresidenta, como es el carné de la patria, el sistema patria, nos pone de punta en el mundo entero. Todavía hay países, vicepresidenta, en el mundo, que están luchando por un pasaje estudiantil, que los reprimen, que persigan los estudiantes. Aquí al contrario, aquí los estudiantes son convocados, son protagonistas, y por eso yo me sumo a esa convocatoria que usted hace, vicepresidenta, que hace el presidente, para que ingresen todos. Es muy fácil. A la página www.patria.org.be, se registren allí, en donde está el link B-Ticket, y puedan acceder luego al proceso de verificación de sus datos, muy sencillo, y disfrutar de ese derecho que está establecido en la Constitución. Es muy fácil. Así que, bueno, a todos los estudiantes, en todos los niveles, vayan a registrarse en el B-Ticket del sistema patria. Muchísimas gracias, Mervin. Bueno, Hipólito, dinos cómo está el proceso, el registro de los transportistas. Los transportistas también deben bajar una aplicación del sistema patria, que les va a permitir la lectura del B-Ticket. De tal manera que cuando nuestros estudiantes aborden la unidad de transporte, muestran su B-Ticket, lo tengan en físico o en su teléfono, y con un dispositivo, el transportista pueda leer el pasaje, e inmediatamente se ejecuta el cobro del mismo. Cuéntanos cómo va el registro, Hipólito. Bueno, mi vicepresidenta, le explico que hasta el momento llegamos alrededor de 536 líneas que han iniciado ya el registro a través del sistema patria. Es un registro, ya un número bastante importante que empieza a crear ese tejido que se logra en lo que es el desarrollo del plan y las políticas revolucionarias de acompañamiento, tanto al sector estudiantil como al sector transporte, porque también nos integra dentro de lo que es el Bolívar Digital y la economía digital para ir avanzando en esta planificación estratégica que ha hecho el presidente de la República de romper con la dependencia de la moneda física e ir al rescate de nuestro Bolívar a través de los sistemas electrónicos. Pero es importante también destacar algo, que en la medida de que este plan empieza a extenderse a nivel nacional, hay una instrucción que se giró a través de su persona y a través del presidente de la República a nivel nacional, que todo el sistema de transporte público del Estado, llámense los sistemas trans, los metros, sistemas de ferrocarriles a nivel nacional, van a estar gratuitos desde el día de hoy para los estudiantes hasta el 31 de diciembre para poder lograr toda esta multiplicación de esfuerzos y garantizar que los estudiantes puedan ir de manera presencial, de manera segura a cada una de estas clases. Pero quisiera aprovechar para mostrar algo que usted decía hace poco, lo sencillo que es el cobro del pasaje estudiantil una vez que tenemos esta herramienta tecnológica que es Betique, la compañera Victoria de la FEBEN nos va a hacer el favor para que vea cómo fácilmente, tan sencillo como llegar al punto, mostrar el QR, hacer la lectura y ya de inmediato el dinero, el recurso que corresponde al pasaje directamente pasa a la cuenta del transportista. Esto es un hecho importante porque en otros modelos de aplicación, digamos, cuando existía el ticket estudiantil, el sector transporte tardaba hasta 3 y 4 meses en poder recibir los recursos del pasaje estudiantil. En este caso, es una asignación directa que a través del sistema patria se le aporta al sector transporte, se apoya con el subsidio al estudiante y garantizamos lo que estamos buscando todo, un retorno a clase feliz, contento, masivo para seguir creciendo en la Venezuela potencia. Adelante, vicepresidenta. Yo he andado con mucha alergia, mis asistentes me trajeron ahorita un caramelo para la garganta, pero es muy importante esta imagen que tú has mostrado del cobro, esa imagen, déjenla, si la pueden repetir y repetir. El estudiante sube, tiene su V-ticket, el QR, lo lee el transportista y ya se ejecuta el pago del pasaje. En cuestión de segundos, es muy fácil garantizar este derecho de nuestros estudiantes. Ahí está la imagen, miren, lectura del V-ticket inmediatamente. El V-ticket, recuerden que ustedes lo pueden tener o impreso o lo pueden guardar en su teléfono los estudiantes y cuando van a subirse a la unidad muestran la foto en su teléfono, ahí también lo están mostrando, ahí ya no era físico sino en el teléfono y pudieron ejecutar de forma inmediata. Bueno, hoy regreso a clases, está también el inicio de clases en las universidades. Ayer el presidente mostró imágenes muy impactantes de la recuperación de la Universidad Central de Venezuela. Agradecemos al presidente, quienes somos egresados de la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes, los profesores, de cómo se está dando este proceso de recuperación. El presidente también ha instruido a la protectora de la UCB, a la ingeniera Jacqueline Farías, la recuperación de las escuelas de los hijos de los empleados de la Universidad Central de Venezuela que estaban realmente en situación caótica. No podían iniciar clases así y el presidente instruyó recuperar el maternal, el jardín de infantes, la escuela primaria, el liceo para que los hijos de los empleados de la Universidad Central de Venezuela, de sus trabajadores, también puedan tener un inicio de clase como lo estamos teniendo a nivel nacional. Quiero agradecer a UNICEF el apoyo que dan a la educación en Venezuela. Las medidas coercitivas unilaterales no podrán con nuestro pueblo. Aquí estamos avanzando en el proceso de vacunación. Un programa social fundamental como es la educación garantizado de forma gratuita y universal para nuestros estudiantes. Así que, en nombre del presidente Nicolás Maduro, un fuerte abrazo a los estudiantes, un fuerte abrazo a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras. Y nosotros nos despedimos con Aguinaldo de los Tucusitos, el grupo favorito y predilecto de nuestro profesor Aristóbulo Isturi. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!